Y diría, joder, ya era mi chiquitín, porque tú para tu madre eres su chiquitín, ¿sabes? Tú para tu madre tú no eres Lani, tú eres su chiquitín, el pequeñín de la casa, ¿sabes? Eres el pequeñín de la casa con el que su niño, su baby, ¿sabes? Y esas cosas pues son así, ¿sabes? Y creo que bueno, pues es la vida. Pero bueno, ¿qué es tu idea? ¿Qué es tu granquero? Yo te digo una cosa, yo no tengo mucha experiencia en esos temas, pero lo que sí que he visto es que los médicos no se andan por las ramas. Pero lo que me digo cuando se ponen a hacer el bruto, o sea, te sueltan las cosas y se quedan tan felices, o sea... Este tío, este tío... Lo conocéis en la familia por lo que me cuentan, ¿no? No, 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 lo sueltan en la forma que yo no voy a pedir así de temporada. ¿Vas esta noche a lo de... ¿Vas esta noche a lo de... ¿A lo de de nuevo? Una cosa de de nuevo. No, no, no.